Bueno chicos, ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo un video más aquí en el canal de Roblox Y en esta ocasión pues les traigo este video que muchos me están pidiendo, estamos en el mes de marzo Ya saben que cada mes aquí en Roblox salen cosas nuevas, eventos nuevos, ítems gratis nuevos Ya saben, se van acercando ya las fechas interesantes donde empiezan a haber un montón de eventos, un montón de promo codes Y hablando de promo codes, muchos me han estado preguntando de que si como ustedes pueden tener los nuevos promo codes que están saliendo Pues el día de hoy les traigo este video, ya lo pueden estar viendo en el título Pero sin antes mencionar chicos, deja tu like en este video, les voy a poner un reto Deja tu like en este video sin respirar, ojito ahí, si te gusta Bruhaven, Bruhaven Si alguna vez has jugado a Bruhaven, te gusta Bruhaven, deja tu like si esto te gusta Es más, deja tu like si te gusta Roblox, o sea, vamos a ver cuanta gente de aquí le gusta Roblox O alguna vez has jugado a Roblox, deja tu like si has jugado a Roblox alguna vez en tu vida Vamos a ver cuanta gente ha jugado a Roblox, todo el mundo ha jugado a Roblox O sea, hasta el Rubius ha jugado a Roblox, todo el mundo ha jugado a Roblox Así que, pues nada, no me enrollo más chicos, estén pendientes de los videos Porque ya saben que se viene un tutorial en donde les enseñaré como ustedes pueden vender artículos en la tienda de Roblox Y ganar miles de Roblox, ya saben que esto no lo encontrarán en ningún otro canal Así que, ¿qué esperas? Eh, la verdad no sé cuándo lo voy a subir, no sé si mañana o pasado Así que, ¡suscríbete! ¡Vamos! Y pues, obviamente para que no te lo pierdas Y pues nada chicos, yo sé que pues muchos me han estado preguntando Eh, pues la razón de este video Pues, eh, este video me lo piden mucho Y pues al día de hoy se los traigo mis amigos de YouTube Así que pues nada, comenzamos gente ¿Cómo yo le hago para, eh, pues cuando entro a esta pestaña Que es de Redeem Roblox? Eh, ¿cómo le hago para saber qué código poner aquí? Chicos, en la descripción les voy a dejar un link El cual, pues se los voy a dejar ahí Les voy a decir, códigos aquí Códigos acá Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios ustedes pueden entrar simplemente dándole click O igual, o sea, si le dan click Pues los va a mandar directamente aquí donde dice Canjear promo codes Roblox marzo 2023 Ya saben chicos, eh Y pues aquí solamente lo que tienen que hacer Si ustedes no saben la historia de todos los promo codes Pues aquí te la explica Cómo es que salieron en Roblox Por qué están saliendo, etcétera, etcétera Incluso te habla de cuándo van a salir los próximos Así que te recomiendo leerlo Y si ustedes le dan aquí en la lista de promo codes activos Te manda a donde está la lista ya De todos los promo codes que están activos aquí en Roblox Les recomiendo estarla checando Muchos, eh, youtubers incluso Muchas personas, eh, pues ahí dicen ¿Cómo se enteran ustedes cuando salen promo codes nuevos? ¿Cómo le hago yo para enterarme así como ustedes? Sin necesidad de, no sé, ver un video Sin necesidad de ver nada Pues, eh, estamos pendientes a esta lista Así que pues nada, eh, la verdad no sé Si trabajen con Roblox, con los desarrolladores O estén ahí alguien súper pendiente No sé si trabajen como les digo, no sé Pero en cuanto sale un promo code Ya está en ahí, en esa página Así que pues nada Yo simplemente la estoy revisando Eh, diario Y por eso es que Cuando, eh, sale un promo code A los segundos se los traigo chicos Porque estoy bien pendiente Así que pues nada Eh, no olviden suscribirse también Porque ya saben Si no se quieren perder Todos los promo codes cuando salen Y todo eso Pues, eh, yo Se los traigo en cuanto En cuanto van saliendo Así que pues nada Eh, eso no lo van a encontrar también En ni otro canal Así que aquí van a estar la lista De los promo codes activos Ahí se las dejo Para que ustedes la chequen Y si bajan todo gente Y ponen aquí un comentario De que vienen de parte mía No sé, buen video Eh, el signo de más Y que, no sé Ahí comentan algo chicos En este artículo Eh, ponen su nombre de Roblox Su correo en el cual Se te puede contactar El link de tu perfil de Roblox Lo comentas A todas las personas chicos Que hagan esto el día de hoy Bueno, vamos a dar unos tres días Para que, o no sé Vamos a dar Eh, si veo que están apoyando mucho Y lo voy a dejar todo el mes Así que, pues nada Si ustedes van y participan En ese, en esa dinámica Que yo les digo Eh, vamos a regalar unos Robux Los que tengan mi grupo Imagínense que tenga ahorita Dos, 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 dos Robux Eh, a ver Vamos a ver cuántos Robux tengo Cuatro mil O sea, cuatro mil Yo sé que si Bueno, si participan más Si veo que están participando muchos Pues voy a dar más Así que Pues nada, ustedes comentan allá Eh, vienen Dicen que vienen de parte de acá Y pues igual les recomiendo chicos El sitio Porque, pues como les digo Es patrocinador del canal Y tiene mucho contenido Sobre Roblox Tiene muchos artículos Que les pueden servir Entonces, pues nada chicos Vamos a mandarle ¿Cuántos les mandaremos? ¿100 Robux, no? 100 Robux Está bien, les parece bien Les parece correcto amigos Dejan su like Si les parece correcto Eh, cada like va a ser un Robux Así que vamos a ver Cuántos likes llegamos chicos También deja tu like Si juegas Roblox Porque pues Vamos a ver Cuántos Robloxianos hay aquí Yo la verdad soy un Robloxiano Lo tengo que aceptar O sea, soy un Robloxiano Número uno Así que Pues nada chicos Ahí les estamos mandando Robux Así me iré comentario por comentario De las personas que también comenten aquí en el canal Se suscriban Dejen su like Y pues también que hagan la dinámica Que les propuse el día de hoy En agradecimiento por el apoyo Que le están dando al canal Así que pues nada chicos Pendientes a todos los videos Que se vienen aquí al canal Suscríbanse chicos Estamos pendientes de todo Y pues ya saben Los quiero mucho Adiós